Cuidado con la abundancia y usted va a notar que los puntos y algunos subpuntos que le vamos a compartir hoy todos comienzan con la letra A, pero entrando en materia me puse a estudiar un poco, a leer un poco y la base bíblica que vamos a usar es Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 20 Deuteronomio 8 del 11 al 20 Este hombre ya es casado, así que apenas se ríe como no me haga eso que ahí está mi esposa y me pega Él ya entró al gremio de los casados Y entrando en materia entonces me puse a investigar un poco No sé si usted sabía que muchos actores de Hollywood Multimillonarios, personas adineradas, empresarios que tuvieron mucha abundancia Hoy ya no tienen nada Le voy a nombrar algunos, la cita bíblica es Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 20 Dice Deuteronomio 3 pero es Deuteronomio 8 Pero sí en la cita, no sé qué habrá pasado Pero le voy a narrar los nombres de algunas personas con las cuales estuve estudiando un poco Conociendo sus vidas y noto que aunque tuvieron todo hoy ya no tienen nada Y otros murieron, ya no existen y murieron en la total ruina ¿Quién no conoció a Whitney Houston? Una mujer con una voz espectacular, sí señora, ella Ella murió también de depresión y bueno Están diciendo que se suicidó y bueno una cantidad de cosas Nicolas Cage Un buen actor De muchas películas en Hollywood Está en la ruina Hoy está en la ruina Michael Jackson ¿Ustedes sí sabían que él terminó con una cantidad de deudas? Dicen las personas que conocen este gremio de la ¿Cómo se llamaría eso? De la farándula ¿Cómo saben? De la farándula Dicen que él cuando murió estaba debiendo 500 millones de dólares Y pudo recuperarse después de muerto Imagínense ¿no? Tremenda la ironía de la vida También está Pamela Anderson Una exnovia Me quedó María Anderson Alias María de los Ángeles Suárez Esta mujer conocida por sus atributos físicos Estuvo también junto a los guardianes de la bahía Lastimosamente teniéndolo todo Hoy no tiene Nada También estuve mirando que también José José ¿A quién no le gustaba la música de José José? Pues se quedó en la ruina ruina Tan tremenda es la historia de José José Que muchos tomaron fotografías De él durmiendo en las sillas de un parque Donde él vivía Porque se quedó sin el techo también Estas historias son fuertes Por último también encontré Al de los piratas del Caribe Johnny Depp Johnny Depp Este hombre No supo manejar la abundancia Y hoy anda debiendo Hasta la dentadura que le queda En ese orden de idea yo digo ¿Será que es ser mal? Está mal tener abundancia ¿Será que es malo? Cuando empiezo a estudiar Este texto bíblico de Deuteronomio Capítulo 8 versículo 11 al 20 Ahí me dice ciertas cosas Que vamos a estudiar Durante este espacio Estos minutos Y se llama Cuidado con la abundancia ¿Usted no ha notado Que todos hemos llegado a la iglesia Cuando no hay abundancia Sino cuando hay esa escasez? Porque si usted tuviera abundancia No hubiera venido a la iglesia Porque cuando uno tiene abundancia Tiene salud Tiene vida Y todo está bien Uno no se va a acordar de Dios Uno se acuerda de Dios Es cuando ya no hay Nada Estos personajes Mientras tuvieron todo No se acordaban De un Dios Pero cuando todo se pierde Cuando usted Se encuentra Con escasez Ahí si Hasta el más ateo Dice Dios mío Ayuda Yo recuerdo Algún tiempo atrás En algún viaje Fuera de este país Toda la noche Hubo turbulencia Yo viajé de noche Fueron más o menos Seis horas Y desde que me subí Hasta que me bajera Y yo me bajé Llegué donde mi esposa Y Amor ¿Qué te pasa? Le dije Es que tengo como turbulencia Llegué con un dolor De cabeza Terrible Pero yo me acuerdo Que ahí se subió Una persona Que profesaba Que era ateo Estábamos en la fila En el check En el equipaje Y todo Y él hablando duro Es que yo no creo En Dios Yo no creo Esto lo otro Lo aquí Lo más allá Pero en medio De el viaje En un momento Yo no sé quién es Yo sé que más de uno Aquí conoce Las turbulencias En un avión Y sobre todo de noche Cuando usted abre La ventana Y lo único que ve Es negro Porque no se ve Para nada Para afuera Al menos uno de día Dice Ay mira el páramo Ay mira las nubes Pero de noche Y de noche Y haciendo así Eso hasta el más ateo Gritó Dios mío Yo me acuerdo Que en ese momento Los que han viajado En avión Saben que a veces El avión se descuelga Usted va andando Y hace Y por más que uno No quiera Se le sale La quinceañera Que todos tenemos Por dentro Se nos sale Ese grito Como Ay Y yo me acuerdo Este hombre Profesando el ateísmo Y hablaba duro Y hasta decía Cosas fuertes Herejes Y en un momento De ese altibajo Dijo Ay Dios Y yo me acuerdo Que lo volteé Y le dije Ahora si existe Dios ¿No? Y apenas hizo Se echó para atrás Y se agachó Cosas de la vida Sabe que uno Solo se acuerda Cuando no hay Nada Pero este texto De Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 11 Al 20 La primera palabra En el versículo 11 En su Biblia Dice es Cuídate 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 De no Olvidarte De Jehová Tu Dios Para que Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo Te ordeno Hoy Lo primero Que hoy Le voy a recomendar Es Haga usted Una lista Solamente De tres cosas Porque luego Le voy a dar El antídoto Y coloque Un título Que se llame Amenazas Todo empieza Con A Entonces Primero dice Cuidado Con la abundancia Así se llama El título Primer título Amenazas Punto A El primer Punto De las amenazas Que usted Debe cuidarse Cuando tenga Abundancia Es no Abandonar No que Abandonar No abandone A Dios Cuando Dios Te bendiga No lo abandones Muchos hermano Hoy Cuando tienen Todo Lo abandonan Y cuando Ya no tienen Se acuerdan Pero este Versículo Me dice Estando En la abundancia No se olviden No abandonen Acuérdense Usted Hoy está Acordándose De Dios Entonces ¿Quién? ¿Quién? Yo pensé Que aquí Hablábamos De otro Dios Es Acuérdese De Dios Pero acuérdese De Dios Está diciendo El versículo No es Conozca La ley Sino No abandones A Dios Y sus Estatutos Significa Que usted Ya los Conoce La Biblia Cristiana Usted Ya la Conoce La Biblia Católica Usted La Conoce Nosotros Estamos En la Academia Nido De Águilas Nivel Virtual Y damos Clase Por internet Nos reunimos Un grupo Y estoy Ahora Ayudándole A un grupo Que es De la Materia Hermenéutica Y le mostraba A la luz De la palabra Que hay algunos Textos En los libros Apócrifos No hipócritas Sino apócrifos Que no concuerdan Con los libros Que usted y yo Conocemos De nuestra Biblia Y ahí no dice Conozca La Biblia Dices Acuérdese O sea Recuerde Lo que usted Ya sabe Y en la Biblia Me dice Que hay un Mandamiento Muy bonito Y es Amar a Dios Por sobre Todas Las cosas Y este Versículo Del capítulo 8 Versículo 11 Me dice Acuérdate Acuérdate De quien De Dios Acuérdate De tu Creador Hoy es un Momento Muy bueno Para que te Acuerdes De Él Sabe Quienes Están acordando Hoy Y lo imploran A gritos Guatemala Nicaragua El Salvador Todos los países Que están con la amenaza Del huracán Otra vez Sabe Quienes se acordaron Aquí en Colombia Los de Antioquia Con las avalanchas Sabe Quienes se estaban Acordando Hoy De Dios Los de las inundaciones En Chocó Sabe Quienes se están Acordando Hoy San Cristóbal Ciudad Bolívar Usaquén Todo porque La está lloviendo Muy duro Y las montañas Se están moviendo ¿Por qué Necesitamos Acordarnos De Dios En la escasez? ¿Por qué Necesitamos Acordarnos De Dios Cuando la cuestión Está bien Complicada? ¿Y por qué No aceptamos Hoy Este consejo Que me dice Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 11 Que me dice Acuérdate En los momentos Cuando tengas Todo Hoy como lo hemos Dicho en el programa Mapogos Y como lo hemos Dicho en algunos Otros lugares Nosotros ahora En Remaví No damos un masaje Damos un mensaje Amén Estos mensajes No es para que usted Grite y salga motivado Diciendo Amén 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 No Aquí usted va a decir Ay Dios mío Qué cosa No Esta clase De mensajes Es que cuando Tú tengas No se te olvide Quién fue El que lo hizo Lo primero De las amenazas Cuando tú tengas Abundancia Es que el primero Es que tú Abandonas La presencia De Dios Y pregúntate Eres de los De aquel juego Que estábamos En los parques Antiguamente Que era una barra Metálica Que la engrasaban Y le decían A uno El primero Que suba Por esa barra Y toque la campana Gana una cantidad De dinero O fue el único Ñero fui yo Creo que fui el único Que me gradué De Venecia Para acá Porque el resto No conoce Estos juegos Toda esta generación Conoce Es el bridge El golf Yo conozco Tintín Correcorre Yermis Con la pelota De caucho Que me dejó Un tatuaje Por cierto Aquí en la espalda Tengo un tatuaje ABC 123 Un tatuaje Eso que me dio Un amigo Con la pelota Pero lo que le quiero Decir es ¿Será Que usted fue De los que Subió la barra La tocó Y nunca más? Porque le hago Una pregunta ¿Qué sigue De estar en lo superior? ¿Qué sigue De estar en la cima? Usted ya llegó A la cima ¿Qué sigue? Perfecto Muy bien Seguridad Sáquela Por favor Porque me cayó Esa es Gracias princesa Esa es Esa es ¿Qué sigue Después de estar En la cima? Sostenerse Porque llegar A la cima Es fácil Pero mantenerse En la cima Ese es el trabajo Que a usted Y a mí Nos corresponde Hoy Estábamos hablando Ahorita con un hermoso Hombre De brigadista Nosotros llegamos Temprano Por aquí Ah ya está Ese hermoso Hombre Lástima Que ya está Cazado Ese que está Sobre la puerta Ya está Cazado Y hablábamos De que Mire hermano Dígame Si usted No ha visto La misericordia De Dios Estos ocho Ya nueve meses Estamos casi De parto Hermano Dígame Si usted No ha visto La misericordia De Dios Dígame Si usted No todavía En medio De la escasez En medio De que no tiene Si tiene Que se le ha caído Que no se le ha caído Que le quitaron Y que no le quitaron Todavía dice Que desayuno hoy Huevo o salchicha Que hago hoy Ay hagamos un calentado Hagamos un calentado Para los que tienen Un pedigree alto Y no saben Que es un calentado Es una porción De alimento Del día anterior Que cuando pasan Ciertas horas Se añeja Y produce Una Una sustancia Especial Que nosotros Le llamamos Se calentó Se calentó Se calentó Y cuando usted Coge ese calentado De grano Entre lenteja Garbanzo Y sobre todo Fríjol Y le frita un huevo Encima Dígame Si eso no es Para chuparse Los dedos Claro que aquí Hay gente Que no sabe Que es eso Ni sabe Ni siquiera Que es huevo Pero bueno Ahí se los comparto ¿Sabe qué? Déjeme decirle Que usted ha tenido Mucha abundancia Y el enemigo Le ha cegado Tanto Que ni siquiera Ha dado gracias Porque en medio Del desierto Dios todavía Nos ha sostenido Hermano Aplauda El Señor En medio De este desierto Dios todavía Te ha Sostenido Hay personas Que me han dicho Pastor Usted puede creer Que ahora Tengo empresa Si nosotros Le contáramos Aquí está mi esposa Y mi hija mayor Mi hija menor Está conectada Por internet Porque tenemos Al bebé Entonces no nos podemos Venir los cuatro Los cinco Perdón Ella está con el pequeño Y mi hija mayor Está aquí Y mi esposa Está en el templo Y ellas Pueden corroborar Lo que le estoy diciendo Hermano Nosotros hemos visto La infinita misericordia De Dios En medio De esta pandemia Dígame Si usted pronto No se ha comprado Por ahí Al menos unos cucos Porque había En una ropa interior Que tenía como Ocho huecos Y usted decía ¿Por cuál hoy? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Te dice El martes Fue por este Y por este El miércoles Fue por estos dos Hoy voy a probar Por estos dos huecos A ver Hermano En medio de todo esto Usted ha tenido Que comer Usted ha tenido Abundancia Usted todavía Ha podido comer bien Todavía tiene Tiempo para venir A la casa El Señor Usted no está Hoy en una unidad De cuidados intensivos Usted sabe Que es ir a ver Personas que yo Conozco E ir a encontrar Las entubadas Encontrarlas Boca abajo Verlas desde una ventana Y luego que me digan Que se murieron Y ir a los funerales Que esos funerales Ya dan Es hasta Con el solo Con el solo De hecho De que a mí me digan Que hay un funeral A mí ya me da una tristeza Porque los funerales Hoy Ya no dejan Ver el cuerpo Lo meten Entre un cajón Ya no hay funeraria Ya no hay Ya no hay Ese espacio En que uno Llegaba a tomar Tintico Y entre chiste Y bromo Uno se reía En la funeraria Que dolor Ya no Ya la última vez Que hay familias Que han visto Su familiar Es el día Que lo sacaron De la casa Porque durante Todo el tiempo Del hospital Ni siquiera Una llamada Y el día De la funeraria Ni siquiera Los dejaron Entrar A mí me ha tocado Esos chicharroncitos En este tiempito Pero he visto También la otra Cara de la moneda Que es la suya Que teniendo Tanta abundancia Y a veces Se le olvida A usted Que Dios Ha estado presente Usted ha estado Con Dios Siempre hermano Por eso Esa hermosa canción Que estaban entonando El grupo de alabanza La amo El día que la escuchamos Con mi esposa Dijimos Ese va a ser Nuestro himno Y la cantamos Y hasta el bebé Se la sabe Y mis hijas Se la saben Yo me la sé Y a veces La pongo Y yo digo Dios mío Gracias Porque tú me Amas Hermano Dios a usted Le ha tenido Mucha paciencia Dígame si no Dígame si no Le ha tenido Paciencia Hermano Si yo hubiera Sido Dios Se me van Todos de aquí Para el infierno Pero ya Pero como no soy Gracias a Dios No soy Menos mal que Tenemos un Dios Que realmente No juzga No daña No destruye Sino que por el contrario Multiplica Sobreabunda Y bendice Por encima De nuestra infidelidad No está feliz Hermano Yo estoy feliz Hermano De entender Que no nos Podemos olvidar De Dios La segunda Amenaza Que viene Está en el Versículo 12 Es que tengo Varios apuntes Del 12 Al 14 Y aquí empieza Lo duro Aquí empieza Lo más complicado Y esa segunda Amenaza Se llama La Muy bien Es excelente Arrogancia Esto es como El canal El programa El programa de Plaza Sésamo ¿Quién veía Plaza Sésamo? Uy Perdón Uy que bendición Ya pensé Que usted decía No Discovery Channel Solamente No sé Que este programa Era Los que veíamos Plaza Sésamo Cuando empezaban Las palabras Decía Ah De Arrogancia La primera Fue Ah De Abandono La segunda Ah De Arrogancia Para los que Están Anotando Versículos 12 Al 14 No nos vamos A salir Del capítulo Sino que Lo vamos A estudiar Todo Pues Cuando te Sientas Satisfecho Esto lo estoy Leyendo en la Versión Traducción Viviente Pero lo vamos A leer En la Reina Valera Para que Ninguno Se me Pierda Dice No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que Tuvieres Se aumente Y entonces Se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De Servidum Hermano Aquí no está diciendo Que Dios No le va a dar eso Aquí está diciendo Que en algún momento De su vida O usted lo ha tenido O Dios se lo va a devolver O nunca lo ha tenido Y Dios se lo va a dar Usted un día De estos va a tener Sobreabundancia Le hago la pregunta Usted que ya ha vivido En la sobreabundancia Y que ha tenido abundancia Y que tuvo dinero ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos perdió? ¿Dónde está? Yo conozco personas Que tuvieron casa Carro Y sí También beca Y hoy no tienen Ni casa Ni carro Y la beca Se la cobraron Le tocó Fue pagar ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué se nos perdió? La fácil Es echarle la culpa Al diablo Eso fue el diablo Pero tal vez En ese tiempo Mientras estuviste No valoraste Y no te acordaste Y por el contrario Nos volvimos Arrogantes Pero me gusta mucho Los últimos renglones Del versículo 14 Dice que no te No olvides De dónde Nos sacó El Señor Cuando a ti Se te olvida De dónde Te ha rescatado Y de dónde Te ha sacado Dios Es cuando Nos volvemos Arrogantes Pero cuando Nos acordamos Todo el tiempo De dónde Nos sacó El Señor Entonces Nuestro ego Mantiene Abajito 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 ¿Quién ha comido Durante un año Fríjoles con arroz Al desayuno Y al almuerzo Y a la cena Usted sabe Que es comer Durante todo un año Arroz con fríjoles Por eso Lo delgadito Por eso Lo esbelto Que soy Y cuando hice Parte de mi carrera Militar Porque me tocó Salirme Por algo Un error Que cometí Fue algo atroz Que cometí Saqué un arma Donde no la debía sacar Estuve un año No perdón Nueve meses Comiendo lentejas Con arroz Por eso A mí el grano Me entra en reversa Pero me toca Porque es bendición Pero hermano En esa época Esas épocas No se me pueden Olvidar a mí Ahora que como Algo mejor Que los fríjoles A mí no se me puede Olvidar De dónde Me rescató El Señor Y cuando a mí No se me olvida De dónde me rescató Mi eguito Permanece Pero cuando a uno Se le olvida El procesito Se le olvida El desierto Se le olvida La esclavitud Entonces cuando usted Camina y dice Ya si tengo Mire yo como vivo Pero a usted No se le puede olvidar Que usted tuvo Un pasadito Un poco fuerte Cierto Cierto Que todos tenemos Y Dios nos rescató De algo Para los que Dicen que la iglesia Está llena de pecadores Tengo que decirles Que Que sí Para los que dicen Uy yo no vuelvo A la iglesia Porque allá hay Una cantidad De gente pecadora Bienvenido Estamos entre seres humanos Y para los que También dicen que No vuelven a la iglesia Porque ven mucho pecado Quiero decirle Lo que salió En redes sociales Hace muchos años Esta No es un museo De santos Esta es una clínica De pecadores Bienvenido a la realidad La iglesia Está llena De ex Ex ladrones Ex sicarios Todo es ex O no Cierto que sí Usted no se le puede Olvidar de donde viene Pero siempre proyecte Se entienda la esperanza Dios a donde Te va a llevar Cuando tú crees A donde Dios Te va a llevar Y de donde te sacó Vas a dejar De ser arrogante Porque cuando Hay abundancia Entonces es cuando Caminamos durito ¿No? ¿No han notado? Cuando usted tiene plata Usted llega hasta tarde Buenas Esta es la iglesia Un sobre Que va a traer Un diezmo acá Para presentárselo Allá al pastor Llámemelo Hermano Que necesidad usted tiene De presentárselo A una persona El diezmo Y la ofrenda Se le presenta A Dios Y punto Y al Dios del cielo Que usted le presenta En lo secreto Dios te va a dar Abundancia En lo público Pero es que a veces Somos arrogantes Nos ganamos El mínimo Y ya caminamos ¿No han notado Personas que parece Que caminaran En cámara lenta Como si estuvieran En una película? Hola ¿Qué tal? Y si ¿Y este quién es? No es una Que se gane Al mínimo ¡Wow! Se gana Al mínimo Y yo he visto Personas que se ganan Tres, cuatro, cinco Siete millones Mensuales Mira hermano Y son gente Tan Tan sencilla Tan tranquila Que usted dice Y este Este tiene plata Pero no se le nota La cara Añero No se la cambió El Señor Algunos dicen Uy me pilló Me pilló Me pilló Me pilló Hermano Usted tiene mucha abundancia Tampoco Oye veníamos hablando Con mi esposa Que veníamos Para la reunión Y yo le dije Amor No, yo no me voy A ir así Mostrando la corbata Ni nada Porque a mí No me gusta Mira aquí El de corbata El hermano gemelo De Brad Pitt No, no A mí no me gusta Yo voy por la calle Y me dicen Brad, Brad, Brad No, no Milton No confundan Milton, Milton Gente atrevida Conmigo Confundiéndome Con Brad Pitt Entonces le digo No, más bien Una chaqueta encima Que no se vea La corbata Esto es para La presentación Para los hermanos Para verme Decente Y respetuoso Para ellos Pero lo que le quiero Decir es Cuando Dios te dé No te vuelvas arrogante Porque si con Escúcheme bien Lo que le voy a decir Si a ti te duele Gana Perdón Te ganas muchísimo Con el mínimo Y te duele sacar Los ochenta mil O los setenta mil Pesos para el diezmo Dios para qué Te va a dar Tres millones de pesos Para qué Dígame Para qué Si a mí me duele Uy toca sacar Ochenta mil Uy pero me está Oliendo Uy señor Ahí te amo Pero eso sí señor El aumentico Yo veré El aumentico Dios dice Para qué le doy Un sueldo De tres millones Y que con ocho Y cientos mil Puedo se cree La vaca sagrada Para qué más No seamos arrogantes Cuando tengamos Más bien Mantengamos Nuestro recuerdo De dónde Nos rescató Y a dónde Nos va a llevar Porque si hacemos Eso La abundancia Va a permanecer Yo he visto Personas Que cuando Tienen abundancia No vuelven A la iglesia Y usted ¿Dónde estaba? No estaba En las playas De Pisilagua Y cerca Girardó Estoy que me voy A piscina Pero no se puede Todavía Y usted ¿Dónde estaba? No estoy viajando Ahora me estoy Viajando Con el nuevo carro Que me gané Que me logré Tener Esto y lo otro Porque mi esfuerzo No hermano No se le olvide Quién le ha dado Todo eso Si Dios No le hubiera dado La salud Usted no puede trabajar No se le olvide No seamos arrogantes Cuando tengamos Mantengámonos Con nuestro corazón Tranquilo Y limpio Si tiene Gloria a Dios Y si no tiene También Gloria a Dios Amén Tercero Porque el tiempo Se fue Versículo 15 Para los que Toman apuntes La tercera amenaza Está del versículo 15 Al versículo 17 Dice Que te hizo Caminar por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y él te sacó Escúcheme bien Tú puedes decir Yo soy ese Yo estoy pasando Por el desierto Usted no sabe Usted no sabe Que yo he visto Hasta serpientes Llegar ver a las familias De mi esposo De mi esposa Llegar a ver Esa cuñada Esa hermano Esa hermana Han llegado serpientes A mi casa Pastor Pero dice Y él te sacó Agua de la roca Del pedernal Versículo 16 Que te sustentó Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Y probándote Para la postre Hacerte Bien La tercera amenaza Es la Autosuficiencia Creer que Todo lo que tú tienes Hoy te lo has ganado Tú Y déjame decirte Que el pueblo De Israel Iba caminando Por el desierto Y Dios se los llevó Allá para probarlos Para pulirlos Para afligirlos Pero sin embargo En medio del desierto Había agua Había maná Había sustento Había sombra Y había luz Y usted todavía Ha tenido todo eso Pero eso No es porque usted Se lo ha ganado Sino porque Él se lo ha regalado Amén No se lo olvide Lo que tú tienes No te lo has ganado Él te lo ha regalado No seamos Autosuficientes No es que yo Tengo este Este ascenso Tengo esta empresa Por mi conocimiento Yo he visto Yo he visto personas Que uno dice Uy Dios mío Esta señora Tiene carro Se atrevió A salir con esa cara Es atrevida Con la sociedad Dice que sale A la calle Y tiene carro Y tiene casa Y tiene empresa Y usted los ve humildes Y veo otros Que con bicicleta Ya no caben Aquí con mi nave Ni soy severo Porsche Una bicicleta Toda reguetonera Usted ya sabe Cuál es la bicicleta Reguetonera Toda estartalada Toda oxidada Y aquí con mi super nave Hermanos Si teniendo poco Usted se cree mucho Tampoco seamos Autosuficientes Que cuando usted tiene Crea que fue Que Dios Que usted se lo ganó Recuerde Dios se lo dio Y le tengo Una mala noticia Hablando con alguien Antier Hablábamos de que Su vida Tampoco es suya Eso es prestado Y si usted dice Mis hijos Sus hijos No son suyos Son prestados No es que un día Estos sacan la maleta Y se van Los infames esos Por eso yo tengo Un dicho popular Que dice Cría cuervos No señor No cría cuervos Y te sacarán los ojos No cría cuervos Y tendrás más cuervos Porque si usted Cría cuervos Pues le dan más cuervos O no Por favor Por favor No sea Autosuficiente Hermano Es una tercera Amenaza El versículo 17 Dice que te sustento Con maná Perdón Y versículo 17 Y que digas En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Si usted tiene hoy Riqueza Si usted tiene un carro Si usted tiene una moto Tiene una casa No es porque usted Se lo ha ganado Es porque Dios Se lo ha prestado Amén Así que diga A partir de hoy Ya entendí Señor Ya entendí Todo lo que tengo Es que tú me lo has prestado Pero mire tan tremendo Como es Dios Dios te bendice Te da ideas Te da el sueldo Te da todo Y del sueldo te dice Dame un pedacito Un pedacito Que yo te estoy dando todo Yo te estoy dando todo Yo, yo Yo te estoy dando El 100% de todo De esa porcioncita Dame el solo 10 Te bendigo el 90 Y te multiplico más Pero no falta el que Yo no creo en eso Mi vez Porque otros dicen Así como está escrito A otro perro Con ese hueso Y cuestionamos Y estamos A mí no me parece Pero hoy le tengo Una situación Bastante complicada Los que no lo hacen Los que no diezman Los que no ofrendan Los que se aprovechan Los que son autosuficientes Los que abandonan La presencia de Dios Cuando tienen todo Usted se va a dar cuenta Que siempre van a contar Todo con el verbo Abba El sufijo Abba Cuando yo Trabajaba Yo ganaba Y gastaba Si o no Pero los que lo hacemos Todavía Todavía Ya no decimos Abba Sino Hacemos Cuando compramos Y hacemos Cuando nos deleitamos Y utilizamos Es el Mos No el Abba Usted ha visto Personas que no lo hacen Que no cumplen Que no hacen Lo que les corresponde Y creen que todo Es porque su fuerza Usted se va a dar cuenta Después Que se quedaron En la total Inopia Esto es un paréntesis Es que tenía Mis apuntes Y dije Si en algún momento El tiempo me lo permite Lo hago Le voy a dar Cinco claves Para tener Finanzas personales Saludables ¿Quiere conocerlas? La primera No busque La gratificación Inmediata No busque La gratificación Inmediata ¿Sabe qué es eso? Que usted quiere Comprar ya Y satisfacerse Algo ya Ay me voy a comprar Esa blusa Se la compro Ay ya me la compré Se gratificó Se dio Un autorregalo Pero si usted Se da cuenta Eso no lo llena Nunca Y hay gente Que estando En la abundancia No ahorra No invierte Sino son perfectos Para gastar Segundo No gaste Invierta Espíritu de Huawei Te callas ahora Espíritu de Huawei Te anulo ahora Te emodezco ahora Sigue como tengo yo Poder con los demonios De Huawei Y Erickson Entonces Tercero Ay Dios mío Tercero Cuidado con la conducta Autodestructiva Cuidado con la conducta Autodestructiva ¿Sabe que las personas Cuando no saben manejar El dinero Se autodestruyen? Cuidado con la conducta Autodestructiva Hay gente que en cambio De comprar bien Se destruyen Porque no saben Comprar ¿Sabe que últimamente Con mi esposa Y con mis hijos Le hemos dicho Señor Cuando vamos a comprar Cuando yo voy a comprar Algo Digo Espíritu Santo ¿Lo compro o no lo compro? Pero hay gente Que se mete en los negocios Se mete a montar algo Y lo que hacen Es autodestruirse Porque ese negocio Eso que iba a comprar Ese artículo Que iba a comprar No lo iba a construir Lo iba a destruir Y te robó La paz Las finanzas Y la economía estable Cuarto No gastes más De lo que ganas Ahoritica está Con crédito Codensa Compre hoy Y páguela en febrero Que si la paga Eso se lo aseguro Eso se lo aseguro A lo bien Se lo aseguro Se lo aseguro Eso usted compre ahoritica Endeúdese Usted se gana 800 Y se gasta Millón y medio Hoy en Navidad Vaya y gaste todo Hermana Y en febrero Usted está de aquí Y hace un ayuno Diciendo Señor ¿Qué pasa? Y el Señor dice No se haga Que yo sé lo que usted hizo Por el ayunero Atrás riéndose Con ganas Ay Dios mío Quinto y último De las paréntesis Para que usted tenga Una economía saludable Esté preparado Para las tormentas Financieras Siempre esté preparado Para las tormentas Financieras ¿Sabe qué significa eso? Siempre tenga Un ahorrito Por ahí Todas las mujeres Tienen un ahorrito En su caja fuerte Toda mujer tiene Ay yo tengo unos pesitos Por ahí guardados Que yo hago El que no existen A ver los hombres Uy ¿Qué es eso? Si ven Si veo Dios tiene misericordia Hasta con los estratos Bajos Ahí está Tú sabes Que te amo mucho Angelita Por favor Piénselo ¿Usted está preparado Para un momento Más difícil Del que estamos viviendo? ¿Usted ha tenido Su ahorrito por ahí? ¿O ya lo gastó? Hay gente que No, yo ya me compré Todo ¿Y para qué tantos zapatos? Es que yo los quiero ¿Para qué? No sé No puedo salir A ninguna parte Y mostrarlos Porque estamos en pandemia Pero yo quiero esos zapatos Estamos en pandemia Y comprando zapatos Tras zapatos Como 20 pares de zapatos Y usted sale y dice Ay qué cosa tan bonita No me los puedo poner todos Pero ahí los tengo Vea qué bendición Qué bendición Más bien aprenda a ahorrar ¿Tiene usted un salvavidas En medio de una tormenta financiera? Y ahí vamos a empezar Otra lista que se llaman Los antídotos Ya le hablé de las amenazas Abandono Arrogancia Y autosuficiencia ¿Y cuáles son los antídotos Entonces para que usted Le vaya bien y sepa Mantenerse en medio De la abundancia? ¿Cuáles serían los antídotos? Muy bien La lista comienza Con otro que se llama Acuérdate Ya no es abandone Sino que ya dices Acordarse Versículo exactamente El versículo 18 Para los que toman apuntas Sino acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer Usted si sabía Que Él te dio el poder Para hacer riquezas No es Él El que te da las riquezas Él te da el poder Para que tú las hagas De pronto tú eras Señor Dame Yo aquí acostado Pero dame No Hay un versículo Muy lindo Con el que hablé El día viernes Con alguien Muy temprano Que yo iba en la moto De aquí para allá Me llamó Y nos pusimos A charlar por celular Y yo le decía Hermano Hay un versículo Que dice Que el que robe No robe más Por el contrario Trabaje Y ayude Con su generosidad A los más pobres Dios no me está diciendo Y no le está diciendo A usted hermano Que mientras que usted Está viendo el noticiero Dios te va a traer La riqueza Lo primero es que Acuérdese De quién es Él Pero acuérdese Que Él también Te da el poder Para hacer las riquezas En otra manera Usted tiene que ponerse A trabajar Y hacer algo No espere El milagrito A nosotros Nos dañó mucho Esa clase de testimonios En la iglesia antigua Cuando nos reuníamos Y no había un grupo De alabanza Sino solamente un piano Que escuchábamos A una hermanita decir Oh hermanos Para testificar Yo estaba en la casa Y vino un norteamericano Y me dijo Oh yo soy norteamericano I am I am I am Burguesas con papa Francesa y gaseosa Bueno eso es otra cosa I am venir Y traerte estos dólares Oh Señor Hablarme Y traértelos a ti Y decir Oh Gloria a Dios Hermano Gracias No te conozco Eso nos dañó mucho La responsabilidad Cuando yo veo En la palabra Me dice Que Él nos da El poder Para hacer las riquezas Así que más bien Dígale Señor No Señor Dame la plata Págame la deuda No más bien Señor Dame la fuerza Para trabajar Y dame la idea Porque es que Es muy fácil Quedarnos viendo Pedro el escamoso Y orar un minutico Y decir Señor el milagrito Uy pero el Pedro Escamoso aguanta Aguanta Hermano Hay tiempo Para todo Hay tiempo Para trabajar Hay tiempo Para madrugar Esta mañana Salimos a las seis Y media De la mañana Estuve en Fontibón Estuve por el tunal Y luego me vine Para la reunión En esos dos pasaditos Me gané unos pesitos Me salió en verso Toca ir a buscarla Esto no es simplemente De quedarnos aquí Y hacer un ayuno Y Señor Y Señor Dame Va a costar Hasta las cinco La tarde Amén Señor no me diste Mañana seguiré No Esto es de acordarse Quien es Pero acuérdese también Que Él te da el poder Para hacer Las riquezas Así que levante Su manita derecha Diga Señor Jesús Activo Ese versículo En mi vida Y te pido Que al Dios Del cielo Que me da el poder Para hacer riquezas Que esta mano Junto a mi otra mano Produzcan Empleo Dinero Y recursos Para mí Y para mi familia Cuantos dicen amén Amén Gloria a Dios Ya me van a bajar Ya me van a bajar Este par de De hermanas Versículo 19 Segundo antídoto Todo empieza con A El segundo antídoto Se llama Adorar O Adoración Muy bien La adoración Versículo 19 Mas si llegares A olvidarte De Jehová tu Dios Y anduvieras En pos de dioses ajenos Y le sirvieras A ellos Y te inclinares Yo lo afirmo Hoy contra ti Vosotros que de cierto Pereceréis Versículo 19 Si usted se olvida De Dios Y más encima Empieza a adorar A otros dioses El único Que va a perder Es usted Incluyendo Al Señor Dinero La palabra dice Que el dinero No es malo Dice Es el amor Al dinero Es el que es malo Yo le voy a pedir Que piense en esto El dinero No es malo Usted debe tener dinero Y no vaya a pensar Uy mire ese pastor Se puso a hablar de plata No Le estoy hablando Que esa es una herramienta Que no se vaya Al otro lado Diciendo Es que la plata Es mala No La plata Nunca ha sido mala Es el uso Que se le da Lo mismo Que la internet La internet Para mí Es como un cuchillo Sirve para pelar papas Pero también Para apuñalear a alguien Lo mismo El dinero Funciona Eso mamita Hoy le voy a pedir Entonces que tenga Mucho cuidado En pensar en esto Pero que cuando usted Venga a buscar al Señor No venga a buscar El dinero Que le puede dar El Señor Busque al Señor Y como resultado De buscarlo a Él Y adorarlo Y pensar plenamente En Él Como dice la palabra Del Señor Primeramente busquemos El reino de Dios Y su justicia Y el resto vendrá Por Por añadidura Si usted adora Al Señor Si usted lo busca De la manera correcta Él lo va a sorprender Hermano No adore su carro Eso yo veo Personales que cogen su carro Uy este carro hermoso Se llama Vanessa Este carro Vanesita Yo veré Eso yo veo Personales allá Vanesita Con su cerecita Su cerita Ya esto lo otro Su llantica Uy que bonito Que no es una Vanessa Hermosa Y la esposa le dice Ay podemos hacer una vuelta No Hermanos De que le sirve Tener un carro Si no tiene con quien Disfrutarlo De que le sirve Tener una casa grande Si no tiene con quien Disfrutarla De que le sirve Tener una moto Si no hay nadie Quien le coja Los gordos Por detrás De que le sirve Tener una bicicleta Empolvada Si no tiene con quien Salir Aunque se dar una vuelta De que le sirve Tener abundancia Y morir solo Cuantos hemos visto casos De gente adinerada Que ha muerto Sola Adore al que debe adorar No adore tampoco La casa Mi casa hermosa Mi casa Mi casa Un día se incendió Y mi casa Mi casa Gente que hizo promesas Con Dios Y aquí si voy a hablar Firme Gente que dijo Señor si tú me das Una casa Pongo un grupo Hogareño Dios te dio la casa Y tuviste un grupo Como por cumplir Un tiempito Y ya no lo es Ya no lo tienes En tu casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor dame un carro Si tú me das un carro Le digo a todo el mundo Que se suba Si que se suba Pero al andén Porque le pisó Los cachos Un día que pasó Un día le rompió Hasta la punta Los tacones A una hermana Señor dame ese empleo Y te aseguro Que voy a ser fiel Entraste a trabajar Y no cumpliste Estás adorando El empleo Por eso Dios No te lo había dado Muchos no estamos Preparados Para un carro Muchos no estamos Preparados Para una casa Si con bicicleta A veces nos pasamos Los semáforos Y no cumplimos Dios para qué Te va a dar una moto Si te matas Yo tengo una frase Que Dios me dio Hace mucho tiempo Si eres fiel Con la bicicleta Dios te va a dar Motocicleta Si cuidas bien La motocicleta Dios te prestará Una camioneta Y si sabes Manejar camioneta Viajarás también En avioneta Y si no haces Ninguna de las dos Te vas contra el piso Y te rompes la ¿Qué es eso? Es que mano de ñeros En esta iglesia Yo pensé que los que venían A esta iglesia Eran cristianos Hola por favor No adoren hermano Los bienes Adoren al Dios De los bienes Adoren al Dios Que te da los bienes Y si no te da bienes Con tal que te des salud Y estés tranquilo Hermano eso para mí Ya es abundancia Hermano Eso ya para mí Es muchísima abundancia Amén Estamos apenas de tiempo Versículo 20 Y este es el último De los antídotos Que comienzan Con la letra A Y se llama Aceptación La aceptación Versículo 20 Como las naciones Que Jehová destruirá Delante de vosotros Así pereceréis Por cuanto no habréis Atendido A la voz de Jehová Vuestro Dios Este punto Es bastante duro Porque dice que va a destruir Delante de vosotros Y vamos a perecer Si no atendemos Si no aceptamos Este consejo Que Dios nos da Yo meditaba ayer Terminando el mensaje Y decía Yo quiero todo con la letra A Para que no se nos olvide Y cuando miré Este dije Aceptar Aceptar Busqué sinónimos Aceptación Oye así Aceptación Sirve Porque hoy Usted debe aceptar Estos consejos Este es el antídoto Para que tú no seas De los que Hablaban Es que en el año 45 Yo tuve cinco fincas Cuatro carros Ahora ando en bicicleta Y vivo en arriendo Pero yo tuve Yo tuve Yo tuve A usted que le sirve Contar que tuvo Exacto Más bien usted dice Pues yo tuve Lo único que yo si puedo decir Es que yo tuve Pelo Se los garantizo Yo algún día Tuve pelo Algún día Muy, 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 muy Lejano Como en la película De Shrek Pero tuve pelo Así usted no crea Y yo me peinaba Como Chayanne Yo me sacaba El capul así Y me acuerdo Que me pegaba Aquí en las cejas Y me miraba Y hacía Es lo único Que he perdido Con aceptar El llamado de Dios Porque el resto He ganado He ganado Mi esposa He ganado Mis hijos He ganado Salud He ganado El honor De poder estar En este lugar Que es por infinita Misericordia Y poder llevarle Hoy la palabra Del Señor Para mí es Un regalo Hermano Y por eso Hoy le pido Que acepte Este consejo Hermano Acepte 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 Esto Yo quiero verlo Bendecido Hermano La iglesia Remavida Internacional Quiere verlo Bendecido Quiere que usted No quiere Quiere verlo Ver bien Quiero verlo Que en diciembre Hermano Queremos verlo Que usted en diciembre Mire aquí compré Pollo Una presa Para cada uno Pero estamos bien Y no que diga Tocó comprar Aborto de gallina O sea huevo Usted no sabía Que eso es un aborto De gallina Se está comiendo Una gallina Que usted mató Usted no dejó crecer Ahora cuando usted Vaya a comer Diga Ay Me come esa gallina O no Coma hermano Y disfrute Yo quiero verlo Yo quiero verlo Bien Pero termino Con esto Acepten Los deberes Para que Dios Te cumpla Los derechos Es que Todos pedimos Los derechos Esta sociedad Los jóvenes Los universitarios La gente Los militares Todos queremos Los derechos Si el gobierno Tiene que darnos Este y lo otro Y es que todo el mundo Tiene que darnos Y cuando nos dicen Pero usted tiene que hacer esto Uy que le pasa Pégale pasito al perro Como así No sea atrevido Como así que me toca Y hay gente Que hasta se le sale Ese ñero que tiene Por dentro Porque dice Que me toca Lo que me toca Es morirme No hermano Hay cosas que nos toca hacer Para que se activen Los derechos Y yo quiero decirle Como cristianos Usted y yo Tenemos unos deberes El pastor general En la primera Y segunda reunión Predicó sobre malaquías Yo lo escuché Un mensaje hermano Trazado Como se debe trazar Diciéndonos Usted quiere que Dios Lo sorprenda Él te reta Para que Él te sorprenda Él te dice Probadme ahora en esto Es la única parte En que Dios dice Pruébeme Así como los chinos En la calle no Yo si le pruebo Yo si es que Lo voy probando Pues Dios en ese momento Dice Pruébeme Usted haga su deber Que yo le cumplo El derecho que tiene Pero es que queremos Los derechos Sin los deberes Yo le voy a pedir Que acepte Lo que dijo Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 11 al 20 Y es que Hay que tener cuidado Con la abundancia No sea arrogante No sea Vuelva autosuficiente Por el contrario Acepte Adore Y acuérdese de Él Y le aseguro Que usted va a tener Abundancia Aún en medio De la pandemia Aún en medio De que no llegue La vacuna Aún que nos digan Diciembre Todo el mundo Encerrado Encerrado Disfrutando Porque Dios Te va a sorprender Cuando tú Cumples los deberes Dios coloca En muchos Para que te cumplan Los derechos Hermanos Amén Así que todo esto Para decirle Que qué Hoy usted también Tiene una invitación Y si usted viene Hoy por primera vez No fue casualidad Y menos que escuchara Este calvo Barrigón Chiquito Feo Menos Esto no es casualidad Que usted haya entrado Y que se le haya facilitado Venir Y que usted haya escuchado Este mensaje Así sea usted De la casa Esto no es ninguna casualidad Es porque Dios Quiere sorprenderte Dios quiere que tú Vivas en abundancia Quiere verte bien Pero aquí lo importante Es que tú Te acuerdes Y aceptes A Jesucristo Como tu restaurador El Dios Que te da el poder Para hacer las riquezas Y que lo aceptes Como el Salvador Que Él es de tu vida